Hola, soy Miguel. El día de hoy vamos a ver un tema, es el grupo 1 de los verbos en japonés. Vamos a ver la forma T de los verbos. Cuando nosotros aprendemos los verbos, los vemos en un inicio, en la forma MÁS, que es la forma MÁS común por donde se empieza. Bien, pero el día de hoy, en la lección 13 del Minano Nihongo, tenemos una forma diferente a la MÁS, que es la Format I, y en la lección 14 vemos la Format Text, que es una de las formas más difíciles y más útiles. También tiene muchísimas funciones, no vamos a hablar de ellas el día de hoy, no de todas. Te dejo dos links en la descripción del video, están apareciéndote ahí para que los consultes. El primero es YouTube, así es que es otro video de YouTube, no lo puedo mostrar aquí por derecho de autor. Entonces no lo muestro, pero es una cancioncita que te la tienes que aprender, va a ser muy fácil aprendértela, y a su vez copiar la lista que aparece ahí, que es esta que tengo yo aquí, tú la copias en tu cuaderno a la manera en que tú la entiendas. Bien, ahora sí vamos a empezar. Vamos a ver el día de hoy nada más el grupo 1. El otro enlace que te dejo en la descripción es precisamente una lista de verbos japoneses ya clasificados en sus diferentes grupos. El día de hoy vamos a ver nada más el grupo 1 porque es el más difícil. El grupo 2 también es llamado el grupo quita y pon porque, bueno, lo vamos a ver en el siguiente video. Pero el grupo 2 y el grupo 3 se ven juntos, puesto que son de lo más sencillo. El grupo 1, en cambio, tiene diferentes reglas que vamos a aprendernos en este momento para hacerlo más fácil. Esta canción nos va a simplificar el trabajo como no tienen una idea. Ahorita vamos a ver por qué. Primero que nada vamos a identificar por qué son grupo 1. Lo que nos dice es que antes del más tiene que haber una i, un sonido i. ¿Te acuerdas? No tiene que estar la i en jiragana como tal, sino que debe haber un sonido i. Aquí como vemos kakimasu, vemos que en romayiki efectivamente termina en i y esto lo hace pertenecer al grupo 1. Hay algunas excepciones que terminan en i y no son grupo 1. Las vamos a ver en el siguiente video. Entonces kakimasu es escribir. Y vamos a ver, aquí en esta página es mucho más fácil todavía porque está en color rojo la sílaba que vamos a flexionar para poder cambiar de la forma más a la forma T. Vamos a ver que es muy fácil gracias a esta lista. Vamos a empezar entonces con kakimasu, que es escribir. Lo voy a poner sin canjis para que no tengamos problemas. El primer paso a seguir será eliminar el de más, puesto que ya no estamos en la forma más. A continuación ya vimos que pertenece al grupo 1, por lo que tenemos que ver la manera en que se flexiona esta ki. Va a desaparecer, pero no es correcto decir que eliminamos la ki. Si no, lo correcto es ver que hay una ki y compararlo con nuestra lista. Y ver que ki hace una flexión a i t. Bien, entonces también podría ser para fines prácticos útil decir que ki cambia por i t. Si así lo quieres ver también es válido. Pero lo que en realidad sucede es que ki flexiona a i t. Ichiri flexiona a te. Bimi ni flexiona a n de. Ki a i t. Gi a i de. Shimasu a shi t. Y estas dos las vamos a ver al final. Bien, apréndete eso. La canción te va a ayudar bastante y vas a ver. Bueno, kaite es kakimasu en su forma te. Y la forma te, el primer uso que vas a ver es para que sea una orden. Si tú dices kaite es escribe a manera de orden. Pero kaite puede sonar un poco rudo. Entonces si tú le pones kudasai, esto lo vuelve pues un poquito más amable. Si dices kaite kudasai es escribe por favor. Es una orden de igual manera, pero le estás pidiendo por favor. Para que, pues, por ejemplo si tienes un alumno le puedes decir kaite kudasai, escribe por favor. Bien, vamos a tratar de abordar la mayoría sin tardarnos mucho. Tenemos aquí por ejemplo un oyogimas. Oyogimas que es nadar. Bien, vamos a anotarlo aquí. Oyogimas sin kankis. Primer paso, recordemos, quitar por la forma más. Ya no pertenece a la forma más. Quitamos el más. Siguiente paso, ver cuál es la sílaba que está anterior al más. Ya lo quitamos, pero esta es la sílaba que estaba anterior al más. Gui. Buscamos en nuestra lista gui. Y gui, la flexión de gui es ide. Entonces vamos a hacer esa flexión. En vez de gui, ahora vamos a poner ide. Bien, y así de fácil ya estamos haciendo una flexión de la forma más a la forma T. Entonces ya no es oyogimas, ahora es oyoide. Y ya esto ya se convierte en una orden. Oyoide, nada. Oyoide kudasai, nada por favor. Bien, a todos le podemos o no poner el kudasai. Vamos a ver otro ejemplo. Yomimas que es un verbo muy común. El verbo de leer, yomimas, igual sin kankis. Primer paso, tener más. Segundo paso, checar qué sílaba es la que está anterior. Mi, y vemos que aquí está. Bi, mi, ni. Todas estas tres van a cambiar a un de. Hacen esa flexión. Un de. Entonces la ponemos yomde. Así de fácil. Lo importante aquí es que podrías pensar que estoy copiando y pegando porque estoy viendo la lista. Yo ya me lo sé, tú te lo tienes que aprender para que sin necesidad de esta lista tú ya sepas el cambio que tiene que hacer. Te vas a apoyar con la canción que te estoy poniendo en la descripción del video. Vamos a ver los últimos dos ejemplos. Ya para que no alargamos más el video. Asobi más. Asobi más de igual manera pertenece aquí a la flexión. Mi, así es que no la voy a poner. Voy a poner alguna que termine en I, Chi, O, Ri. Que, Kiri más. Kiri más que es cortar. Cortar me gusta. Kiri más. Kiri más. Cortar. Sin kankis. Kiri más. Quitamos forma más. Vemos cuál es la última sílaba. Eri. Y vemos la flexión que es Eri. I, I y Chi hacen la misma flexión. Te. Te. Redoblada. Te. Es doble T. Si lo quieres ver en Romaji, pues es una doble T. Doble T. E. Y recordemos que la pronunciación de una sílaba cuando está redoblada o alargada, es decir, cuando hay una T. Chiquita, lo que hacemos es una pausa, ¿de acuerdo? Para que se note que estamos haciendo ese redoble. Y esa pausa es muy japonesa. La vas a notar mucho en los japoneses. Ki, Te. Como que haces una pausa, como que no hay nada ahí. Ki, Te. Como que hay un espacio. Pues esto lo puedes interpretar como un espacio. Ki, Te. Ki, Te. Bien, pero en realidad está una T. Ki, Te. Ki, Te. Bien. Pues bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Te voy a dejar de tarea que toda esta lista, toda, no me importa cuánto sea. Todas, todos, todos estos verbos del grupo 1. Ojo, no te quieras saltar. Del grupo 1, hagan su transformación de la forma más a la forma T. Aquí vas a encontrarte con algunos problemitas. Pero no te preocupes. En el próximo video te va a quedar más claro. Y, pues bueno, hasta aquí el video. Muchas gracias por verlo. Nos vemos hasta la próxima. Cualquier duda, déjala en los comentarios. Hasta la próxima.